Sentía náuseas, náuseas de muerte después de tan larga agonía, y cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, comprendí que mis sentidos me abandonaban. Sentía náuseas. Sentía náuseas. Sentía náuseas. Sentía náuseas. Sentía náuseas. La atroz sentencia de muerte fue el último sonido reconocible que registraron mis amigos. Sentía náuseas. Sentía náuseas. Sentía náuseas. Sentía náuseas. Sentía náuseas. Gracias por ver el video.